Buenos días. A todos, todas, gracias en primer lugar a la organización y al cabildo insular de Tenerife por permitirnos explicar el modelo de gestión que tenemos en la Fundación Ataretaco. Lo vamos a ver desde la perspectiva no solo de la Fundación Ataretaco, sino desde el grupo de empresas que están participadas y promovidas por la Fundación. Dos de ellas tienen la categoría de empresas de inserción y la tercera es una empresa normalizada. Nos vamos a centrar hoy en lo que es la gestión social de los residuos centrados únicamente y exclusivamente en el aceite vegetal usado doméstico. Se llama Use Cooking Oil o el acrónimo UCO. ¿Qué es la Fundación Ataretaco y cuáles son sus valores? A mí me gusta siempre decir el nombre completo de la Fundación porque nos da una visión perfecta de lo que somos y a lo que nos dedicamos. Fundación Canaria para la formación integral y la inserción sociolaboral de colectivos en exclusión social o riesgo de padecerlo. Formación e inserción. Somos una institución independiente, de carácter público y sin ánimo de lucro. Esto es lo que nos define. Esta es nuestra página web y trabajamos siempre en dos ámbitos, que son el social y el medioambiental. Hemos sido reconocidos en los 30 años de existencia de la Fundación que celebramos en este año 2016, tanto por la Cruz Roja en el ámbito de lo social como por el Gobierno de Canarias con el premio César Manrique en el ámbito de lo medioambiental. Y nuestros valores o principios son los que se pueden ver en esta imagen de solidaridad, igualdad, inserción, integración y medioambiente. Es por lo que trabajamos y es lo que hacemos, en lo que creemos. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la Fundación? La Fundación se sostiene sobre tres pilares fundamentales que son, como hemos dicho y no nos cansamos de repetirlo, la formación, que es capital, la integración social y laboral y el respeto al medioambiente. Es el camino que hemos escogido para hacer nuestra labor. Y siempre, y está muy de moda, está muy en boga, y todo el mundo lo tiene ahora en la boca, centrados en las personas, pero no de imagen, sino realmente nos lo creemos y así es como trabajamos. Ponemos a la persona en el centro. A pesar de ser una entidad social y de la imagen que muchas veces se tiene en nosotros, o precisamente por esto, lo que queremos es trabajar y hacerlo de la mejor manera posible y poderlo acreditar, no solamente decirlo. Por eso tenemos, lógicamente, las acreditaciones o certificaciones en la 14.000, en la 9.000, la EMAS, y en el caso que nos ocupa del aceite vegetal usado doméstico, la ISCC, o International Sustainability Carbon Certification, que nos asegura la trazabilidad del aceite con el que estamos trabajando y nos calcula la huella de carbono y el impacto que tenemos en el medioambiente. Con lo cual, digamos que podemos certificar, acreditar y asegurar que todo lo que estamos diciendo lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que ofrecemos como fundación? Este es un concepto más social que medioambiental que se llama itinerarios personalizados de inserción, con este colectivo de personas que están en exclusión o en riesgo de padecerla. Para poder hacer estos itinerarios, que son diferentes fases de trabajo que veremos ahora más adelante, necesitamos algo que nos diferencie de los demás, de lo que es la formación pura y dura en cualquier tipo de centro especial de empleo, lo que sea, que es poder tener unos ambientes laborales reales. Esto nos lo permite nuestra actividad productiva en el ámbito medioambiental y es lo que utilizamos para hacer nuestra labor social. El año pasado, en 2015, según la memoria que publicamos ahora recientemente, hemos atendido a 716 personas, de las cuales 115 han conseguido incorporarse al mercado laboral. 115 personas que han salido de la exclusión y ahora ya tienen un primer paso, que es lo que les dignifica, que es el puesto de trabajo y a partir de ahí pueden crecer como personas. La parte de gestión de residuos, y centrado solamente en el uco, en el aceite, tenemos convenios con 19 de los 31 municipios de la isla y trabajamos con 740 establecimientos del canal Horeca. Nuestra metodología de trabajo, como estaba explicando, que se llaman itinerarios personalizados de inserción, tiene tres fases o tres etapas claramente diferenciadas. La primera es la acogida y luego tenemos tres fases que deben conducirnos al último paso, que es la inserción laboral. Estas tres etapas son, la primera de ellas, lo que llamamos talleres formativos básicos. Esto lo hacemos con un residuo, que es el de la ropa, y que nos permite que las personas que trabajan con nosotros o que vienen a nuestros cursos adquieran esas habilidades más básicas. La segunda parte, unos talleres mucho más avanzados, suelen estar centrados en los proyectos o en los programas que saca el servicio ganario de empleo. Y la tercera etapa, mucho más avanzada, es cuando ya le damos una oportunidad de trabajar a esas personas, bien dentro de nuestras empresas o a través de prácticas no laborales, en empresas normalizadas que tienen convenios con nosotros. Cuando terminamos este ciclo, podemos decir que nuestro trabajo se ha terminado. Y vuelvo a repetirme acerca de los escenarios reales en ambientes laborales. Si no tuviésemos esta actividad productiva, no podríamos desarrollar esta labor. Estamos hablando, siempre que tenemos en la fundación y en las empresas dos vertientes o dos variantes, una es la vertiente social y la otra es la medioambiental. La vertiente social, ahora lo veremos, nos implica que a Taretaco se postula como gestor del cambio. Tenemos una vocación de transformación, transformación social y transformación medioambiental. Queremos cambiar la economía y queremos cambiar la forma de gestionarla. Lo hacemos desde el tercer sector, ya hemos dicho antes que somos públicos, pero no estatales. Público, pero no estatal. Y lo que creemos es otro modelo de economía, otro modelo de sociedad, que invierte lo que es el fin y los medios. Lo que son los recursos humanos y lo que es el ánimo de lucro. Es decir, donde en el capitalismo neoliberal el fin, lógicamente, es la obtención del beneficio económico, nosotros hablamos de la calidad de vida de las personas que trabajan con nosotros o para las que trabajamos. Y cuando en el capitalismo los medios son los recursos humanos, más allá de los materiales que hacen falta, lógicamente, en cualquier empresa, nosotros hablamos de esa rentabilidad económica que le tenemos que sacar a las actividades medioambientales que desarrollamos para poder generar esta calidad de vida en las personas. Es decir, estamos cruzando, invirtiendo el fin y los medios. Esto es lo que intentamos añadir como valor transformador de la fundación en el ámbito en el que estamos trabajando. Y ahora, bien. Herramientas de gestión que utilizamos. Lo he dicho en la introducción. Una fundación que tiene tres empresas. Dos de ellas se califican como empresas de inserción según la ley 144, perdón, 44 del año 2007, que son empresas puentes donde las personas trabajan un periodo máximo de tres años antes de sentirse cualificadas socialmente y profesionalmente e incorporarse al mercado normalizado. Qatar se dedica al triaje y a la gestión de residuos. Por un lado, somos subcontrata de Bertresa en el Complejo Medioambiental de Arico y por otro lado, gestionamos diferentes recursos, perdón, diferentes residuos como son el aceite vegetal usado. El año pasado gestionamos 758 toneladas. Los RAE, residuos de aparato eléctrico y electrónico, 670 toneladas. La ropa, 104 toneladas. Y residuos peligrosos, no peligrosos, diversos, 162. No llegamos a 2.000 toneladas al año, pero bueno, yo creo que es una cifra bastante significativa y una cifra que genera dos tipos de beneficios que vamos a ver ahora, unos medioambientales y otros sociales. Los vamos a desglosar cada uno de ellos de forma breve y los vamos a poder visualizar. Medioambientalmente, hablando de Luco, tenemos reciclaje de un residuo altamente contaminante con el agua, lo estaba diciendo el presidente en la introducción esta mañana, que es capital para toda la isla. Eliminamos olores y atascos de tuberías, abaratamos la depuración en aguas residuales, es más fácil depurar el agua para reutilizarla, disminuye la proliferación de microorganismos, obtenemos o tenemos la posibilidad de obtener biocombustibles y reducimos la dependencia energética del exterior. Es decir, todos son beneficios. Reciclamos, generamos menos molestias, menos costes, reutilizamos el agua, generamos menos infecciones, podemos dar pie a trabajar con biocombustibles y consumimos menos energía. Estos beneficios, para que al final todos nos quedemos con una imagen que muchas veces es lo más sencillo y con lo que nos quedamos después de una presentación, cuando hablábamos del consumo del agua, estamos dejando de contaminar o evitamos la contaminación del consumo de toda la población del hierro durante un año. Esta slide, lo soy sincero, es del año pasado con 450 toneladas que gestionábamos. Si ahora estamos hablando de 800, estamos hablando que igual en vez de ser el consumo de un año, es el consumo de un año y medio. Y en cuanto al RAE y la ropa, el equivalente traducido, que tenemos los cálculos, es retirar de la circulación 2.750 coches al año o compensar la tala de 800.000 árboles. Esta es la labor medioambiental que hacemos traducida en unos parámetros que sean comprensibles por todos nosotros. Vistos los beneficios medioambientales, vamos a ver los beneficios sociales. Y tiene que ver también mucho con la presentación del ponente, del experto, que habló en primer lugar. Se puede generar trabajo, se pueden hacer lucrativos y se pueden hacer sostenibles. El año pasado, esta línea de actividad de la Fundación o de una de sus empresas, ha facturado 520.000 euros. Hemos trabajado, como os he dicho, con 19 municipios y con 740 clientes del canal Horeca y hemos generado un beneficio de 31.000 euros. Esto es una gros contribución de un 6%, que no es nada desdeñable. Con lo cual, queremos decir, y para eso he puesto el machanguito este tan bonito con la flecha hacia arriba, que se puede hacer sostenible, se puede hacer rentable y se puede hacer una buena labor social. En nuestro caso, y ya voy terminando, tenemos en esta línea de actividad 10 empleados, 4 en el equipo comercial, 4 en la parte logística y 2 en la propia nave industrial, de los cuales 5 son plazas de inserción. Plazas de inserción son personas que vienen derivadas de los servicios sociales y que, bueno, hay muchas clasificaciones, pero pueden ser personas privadas de libertad, pueden ser personas perceptoras de la renta, de la prestación canaria de inserción, de la PSI, pueden ser personas que ya no perciben ningún tipo de renta, mujeres violencia que son, que han padecido violencia de género, es decir, hay diferentes tipologías, pues la mitad de la plantilla, y estamos hablando de 50 personas en la casa, en el conjunto, y 5 en esta línea de actividad, tienen esta categoría y no son menos que el resto de trabajadores, sino que en muchos casos nos aportan un valor añadido importantísimo. Y con esta imagen, lo que queremos decir, se pueden generar 10 puestos de trabajo, darle empleo a 5 personas que de verdad lo necesitan, y de esas 5 tenemos un ratio de inserción de un 80%, con lo cual estamos consiguiendo una media de 4 inserciones al año. Y bueno, como resumen de lo que hacemos en la fundación y las empresas, y como nos gusta decir, estamos al servicio de la inclusión y al cuidado, el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las personas. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias.